El gobierno de Boyacá y Lacar, Cundinamarca, firmaron un convenio por más de 5.300 millones de pesos para la recuperación de la laguna de Fúquine, donde se busca retirar más de 200.000 metros cúbicos de material vegetal en un término de dos años. El gobernador del departamento, Carlos Amaya, afirmó que es un gran esfuerzo económico por parte del gobierno departamental y espera que el gobierno nacional aporte la recuperación del espejo de agua. Un gran esfuerzo de la gobernación de Boyacá, porque prácticamente todos los recursos de Cundinamarca y de Boyacá, de regalías, de cambio climático, los invertimos en esta necesidad que clama esta provincia, el occidente, nuestro territorio. El compromiso que tiene Carlos Amaya con Chiquinquirá es revivir esta laguna, que es trascendental, puesto que son varios los años que este municipio ha presentado problemas con el recurso hídrico. La idea es poder revivir esta laguna, que es trascendental, no solo para los campesinos, sino para todos los pobladores de Chiquinquirá, que tienen una tremenda dificultad de agua. Esto sumado a los recursos que ya están en contratación del Pozo Profundo, sin duda nos ayudarán a solucionar un problema histórico de 50 años de Chiquinquirá, que es el problema más grave, que es el problema del agua. Varios dirigentes políticos del departamento acompañaron a la firma del convenio y se comprometieron a unir esfuerzos para fortalecer el proyecto.